... ¿Qué tal amigos? Un gusto saludarlos. Estamos en este especial de prensa, que va a ser cotidiano por lo demás, cada semana, con un invitado especial, con la finalidad de que usted pueda hacer un análisis de lo que pasa en nuestra Comuna de los Vilos, y no solamente en la Comuna de los Vilos, sino que también en nuestra provincia y la región. El día de hoy, les comento, les adelanto, locatarios y comerciantes se han reunido para conformar una cooperativa de comerciantes y turismo, o cooperativa de comercio y turismo acá en la Comuna de los Vilos, y con esa finalidad ya vienen trabajando, están en el proceso ya de la legalidad de esta nueva organización, y para conocer más detalles precisamente de aquello, estamos el día de hoy con Gustavo Cisterna, él es el presidente de esta Cooperativa de Comercio y Turismo de la Comuna de los Vilos, ¿lo dije bien? Sí, todo súper bien. Cooperativa de Comercio, Turismo de los Vilos. Bueno, gracias por tu apoyo en poder dar a conocer esta información. Nosotros somos un grupo alrededor de 45, 46 empresarios de la Comuna de los Vilos, que nos hemos reunido para hacer una conformación de lo que es una organización, en este caso decidimos hacer una cooperativa, para poder desarrollar una infinidad de cosas que queríamos nosotros como empresarios, que se había conversado en reuniones anteriores, en pequeñas juntas, y se llegó al acuerdo de poder hacer algo más fuerte, más potente, y que pudiéramos realzar el turismo gastronómico y el turismo en los Vilos. ¿Cómo ha sido la respuesta, especialmente los comerciantes? Bueno, al principio fue un poco medio, el empresario medio requisiente a poder acceder a esto, pero una vez cuando vio la seriedad y de la forma que estábamos trabajando y las personas que estaban comenzando a trabajar con nosotros, tuvimos una gran aceptación y tenemos gente histórica, o sea, que hay personajes de los Vilos locatarios que son locales que tienen 40 años, 30 años, entonces, y que siempre han sufrido el mismo tema de algunas irregularidades que se están cometiendo, y ahora llegó el momento de poder dar a conocer nuestro pensamiento, dar a conocer también nuestra inquietud, nuestros problemas, y por qué no luchar por ellos. Hablamos que la Cámara, el turismo, Cámara de Comercio, no existía prácticamente acá en nuestra comuna de los Vilos, y esto es nuevo, sobre todo tratándose de una cooperativa. ¿Qué los motiva precisamente a la creación de esta cooperativa, Gustavo? A ver, esto viene un periodo más o menos de alrededor de 7, 8 años atrás, donde se parte primero con una inquietud de generar una organización. Cuando se hizo el tema de la primera fiesta del loco en los Vilos, nos reunimos y comenzamos a poder generar un tema de organización para hacer actividades gastronómicas que sean más relevantes, y de ahí nace esta inquietud de poder generar o poder hacer esta cooperativa. Luego pasa el tiempo y nos vimos ahora en este último año, desde el año pasado hasta este, hasta la fecha, con un problema más o menos grave que está ocurriendo para los locales que tienen venta de alcohol, de los restaurantes y, bueno, botillería y comercio que tiene venta de alcohol, que el municipio y el departamento de patentes está como haciendo freno al otorgamiento de las renovaciones de las patentes. Entonces, de acuerdo a eso, nos reunimos, planteamos el tema y no éramos solamente 3 o 4 locales. Al final nos dimos cuenta que casi el 80% o el 95% de los locales en los Vilos que están en la cooperativa tienen una problemática. Entonces, de acuerdo a eso mismo, nosotros quisimos formalizar esto y exigir también nuestro derecho. Estamos hablando de que ustedes se han visto afectados, hay amenazas, prácticamente no renovación de patentes, entiendo, locales que ya hayan, como tú dices, una cantidad de décadas trabajando. Hay un local afectado ya con el cierre, o dos, dos locales afectados con el cierre. Entonces, ¿qué disposición ha tomado en este caso el municipio a través de su departamento de patentes? ¿Los ha convocado el consejo? Entiendo que ustedes han ido a conversar el tema. ¿Cuál ha sido la respuesta? Bueno, nosotros en esta etapa, cuando comenzamos con estos dos locales, uno es el Resto Barilda, que fue cerrado, lleva un mes y 20 días cerrados. El otro es un mini market, que es de Patricio Sasso, que ahí se cometió una falta gravísima del municipio, sobre todo del departamento de patentes. Entiendo que, para aclarar eso, entiendo que ahí se pagaron patentes supuestamente atrasadas y posteriormente el pago le dijeron que esto no iba. O sea, lo que pasó ahí es que cuando nosotros acudimos al consejo a hablar sobre el tema de Patricio Sasso, de uno de nuestros cooperados, se dice que la patente que él tenía, que había pagado por 8 periodos, 8 o 10 periodos que había cancelado, cuando iba ya a hacer uso de la patente por su local comercial, por un mini market que él tiene, se dice que la patente no tiene rol, no está enrolada. Entonces, nos causa la impresión de que se recibieron, sí, 8 pagos, o 10 pagos, pero en el último proceso de cuando él ya quería ocupar la patente, le dijeron que no porque esa patente no está enrolada, entonces... Extraño justamente cuando se acepta el pago y sin embargo no se acepta la continuidad. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que ahí hay un problema más grave. Bueno, nosotros ahora también con Patricio ya tenemos un abogado que vamos a empezar con el tema legal hacia... No sé si es el municipio, pero hay una persona responsable. Aquí nosotros estamos claritos de que el responsable de todo este tipo de cosas, de este amedrentamiento que hay, es el encargado de patente. O sea, aquí... Y el encargado de la patente lo ha dicho fuertemente en el consejo donde no solamente estoy yo en representación de la cooperativa, somos un grupo más o menos que vamos allá y este señor ha hecho declaraciones fuertísimas que no voy a renovar las patentes, que yo no me voy a meter en temas, yo no me hago responsable. Entonces, yo digo, un personaje que esté así en el municipio, en un cargo tan importante como tránsito y patente, no se merece el cargo. O sea, no debiese estar ahí. Y se lo hicimos saber al alcalde también. De hecho, el alcalde igual se sorprende por el tema de la actitud que tiene este señor. Entonces, ¿qué es lo que provoca esto? Provoca un tema de entre miedo, entre rabia, frustración de parte del empresariado que lo que hace es tratar de aportar a los filos, dar trabajo, hacer un comercio sustentable, autosustentable, porque nosotros compramos nuestros mismos productos acá mismo y movemos lo que es el comercio de la misma comuna, almacenes, supermercados. Entonces, este tipo de cosas lo que nos hace a nosotros es obviamente sentirnos mal, sentirnos pasados a llevar. Entiendo que ustedes han ido, en el Consejo también, a plantear el problema. ¿Qué respuesta? En el principio, cuando nosotros conformamos la cooperativa, se presentó la cooperativa o el grupo en sí, porque todavía no estábamos conformados, se presentó el grupo y cuál era nuestro objetivo al municipio y recibimos muy buenas noticias de ello, o sea, muy buen respaldo del Consejo, del Alcalde. ¿Y hoy? Hoy tenemos el apoyo de la concejala Berta Martínez y el alcalde estamos tratando de poder juntarnos con él, que está pendiente de una reunión, pero de ahí nada más, o sea, no hay más apoyo de los demás concejales. O sea, aquí de hecho creo que por su medio se hizo una declaración de uno de los concejales y también no muy bien hecha, en realidad, porque al final se están obviando cosas y se están ocultando cosas. Aquí nosotros queremos ser bien claritos, nosotros estamos súper informados del tema y queremos ser súper transparentes. Acá lo que el municipio nos está exigiendo hoy en día es que nosotros tenemos que regularizar cada terreno de los VILO, cada local comercial. Se partió por el tema de los locales que tienen venta de alcohol, restaurantes, supermercados o minimarketing en su efecto y se hizo una medida muy fuerte. Nos dieron plazo desde el año pasado hasta desde el segundo semestre del año pasado hasta enero para poder hacer esa tramitación. Nosotros pedimos una prórroga, se dio hasta ahora, hasta este año, fin de año, pero lamentablemente la gran mayoría de los locales no tenemos ni los recursos ni tampoco el plazo para poder hacer, porque regularizar el 85% de los locales que tienen problemas con venta de alcohol, porque aquí hay otro tema, de que está el 95% del comercio en general de los VILO que no está regularizado. Entonces, es un tema mucho mayor en el cual creemos que estos departamentos, obra y el departamento de patente, tiene que haber una mancomunión, tiene que haber una conversación. A nosotros los empresarios nunca nos han llamado del municipio, del departamento de obra ni de patente para poder informarnos de este tema de la ley, para podernos decir, oye, pasa tal problema, el tema de los discapacitados, qué sé yo, o salió una nueva ley, no se informa, sino que solamente se hace un tema dictatorial que te entrega un informe que dicen, viene la gente de la municipalidad, el departamento de obra, te entregan el documento que tienes que cumplir con tal y tal cosa porque es lo que dice la ley. Pero no hay una explicación, no se dice. Ahora, Gustavo, al margen de aquí, del funcionamiento propio de este departamento, entiendo que ustedes tienen otro problema también con, de alguna manera, la presencia constante de carabineros en el tema de fiscalización, que de alguna forma también, no sé si el término será, pero que entorpece también el buen funcionamiento de los locales, amedrentan a la gente, era la queja que también hacían los locatarios. Sí, es un tema más terrible aún, porque al final nosotros sentimos que hay una especie de seguimiento constante con los locales comerciales de los vilos, pero hay otras cosas que no se ven en el tema de carabineros. O sea, aquí nosotros tenemos constantemente la fiscalización de carabineros, una fiscalización que es bien fuerte, es bien constante, pero hay otras cosas que están pasando acá y se están obviando. Han aumentado la delincuencia en los vilos, hay un tema de consumo de alcohol por las calles que son impresionantes, el tema de los autos que andan a mucha velocidad por el centro de los vilos y no hay fiscalización para eso. Entonces creemos que, si bien es cierto, nosotros estamos todos de acuerdo a que se fiscalice constantemente y si se tiene que hacer, se tiene que hacer, pero hay también un tema de cómo hacerlo. O sea, aquí hay veces que llega carabinero, hace subir las luces, hace bajar la música, entonces el cliente se siente amedrentado por eso, un cliente se siente incómodo en esa actitud y por lo general la gran mayoría de los clientes se van. Entiendo que usted este planteamiento lo han hecho también al representante del Ministerio del Interior acá en la zona, al gobernador actual Juan Pablo Galvez, ¿qué es lo que hay de eso? ¿Va a haber una reunión, una convocatoria precisamente para ir hilando estos temas? Sí, bueno, nosotros nos reunimos el lunes con el gobernador del Choapa y le hicimos todo a nuestro parecer, a toda nuestra problemática que tenemos, se la dimos a conocer y él nos derivó ya a las distintas áreas donde tenemos que conversar. Vamos a hablar con el general de Carabinero de la zona, con el Ceremi de Salud, tenemos que hablar con el Ceremi de Economía y también con el tema de Corfo y Cercotec para proyectos y cosas que podamos hacer aquí en la zona. Pero lo fundamental sí, o sea, tenemos que nosotros dar a conocer de una vez por todas lo que está pasando en Los Vilos, o sea, acá ya no podemos dejarnos que sigan ocurriendo cosas y que queden impunes. Ahora, Gustavo, en este trabajo entiendo que está en el procedimiento ya la conformación legal de esta cooperativa, ¿no? Claro, nosotros ya se hizo el ingreso ya en lo que es la notaría con la firma y todo en el conservador de bienes raíces y ya la próxima semana viajamos a Santiago al Ministerio de Economía a hacer el ingreso de la cooperativa y ahí esperamos el plazo para que nos den la vigencia. Así que yo creo que ojalá de aquí a octubre, a más tardar, ya tengamos nuestra vigencia como cooperativa. Nosotros somos 46, 47 cooperados. Mira qué importante. Y lo otro, ¿cuál es la visión que tienen ustedes a propósito de este trabajo que desarrollan? Ustedes son los que llevan el pulso. También tengo entendido que han notado también precisamente a lo mejor producto de todo esto una baja de turistas en la comuna. Sí, bueno, ese también es uno de los grandes puntos. O sea, Los Vilos hoy en día desde alrededor de varios años, ya 10 o 12 años, ya Los Vilos ha ido decayendo poco a poco. Hay una infinidad de factores, pero ya Los Vilos ha ido bajando y amermando muy grande el tema del turismo. Tampoco hoy en día se está haciendo publicidad para Los Vilos. Los Vilos es una ciudad o una comuna netamente turística. Nosotros tenemos una gran riqueza cultural que tenemos acá en Los Vilos. Tenemos una comuna que ha sido habitada desde la prehistoria, uno de los lugares más habitados del mundo. Nosotros tenemos una riqueza arqueológica que no ha sido explotada, pero a la vez tenemos una riqueza gastronómica. O sea, Los Vilos siempre ha sido conocido por un lugar donde se come bien, un lugar que siempre ha sido visitado por los turistas por el tema de los servicios. La ciudad de Machas, Loco y Arizo, decía la canción de Antonio Prieto. Exactamente. Entonces, tenemos unos productos que son, y no es por ser, ¿cómo se llama? agrandado ni nada, pero el mejor loco de Chile está acá en Los Vilos. Y eso está comprobado por varios estudios de varios chefs y todo el tema. Acá en Los Vilos el mejor producto loco es el de acá, que tiene mejor sabor, el tamaño y todo. Entonces, yo creo que tenemos que dar a conocer eso y tenemos que valorar ese tema de cómo nosotros podemos darle un valor agregado a nuestra comuna. Nosotros somos una comuna gastronómica, el turismo de Los Vilos tiene que ser un turismo gastronómico, que es donde nosotros nos enfocamos bien, donde hacemos bien la pega. No por mal, el 75% del comercio en Los Vilos es un comercio gastronómico. O sea, aquí hay un gran valor en cuanto a la gastronomía. Entonces, eso es lo que hay que valorar. Correcto. Y hay que decir también para nuestros amigos televidentes que nos están viendo a esta hora, que Gustavo Sisterna es un chef profesional con una dilatada experiencia también, creador de las fiestas precisamente en Loco y la Lapa, acá en Los Vilos, y con una experiencia gastronómica también internacional en Perú. Justamente miro para allá, ¿cuál es la experiencia o reflejo que tú puedes dar durante ese tiempo que estuviste ahí y que perfectamente pudiera ser aplicable, por ejemplo, en Los Vilos? Bueno, una de las experiencias, el haber estado en Perú en Le Cordon Bleu, una de las mejores universidades gastronómicas del mundo, haciendo un magister de cocina allá, lo único que uno hace valorar más es la cocina chilena. O sea, allá en Perú, su cocina, su gastronomía, es una gastronomía popular, una gastronomía del campo, de la sierra, de la selva, que es propia de ellos. Entonces, es lo que en algún momento nosotros acá los, bueno, no en Los Vilos, pero en Chile se debiera hacer. O sea, valorar nuestra gastronomía, valorar nuestra cocina, hacer algo más, darle un valor agregado a esto. O sea... Un encuentro gastronómico una vez al mes, o semestral, que de alguna manera pudiera concitar, reunir a los grandes paladares para estos platos apetitosos que ustedes justamente realizan acá, ¿no? Claro. Bueno, el tema de nosotros como cooperativa es poder generar actividades durante todo el año. O sea, lograr que Los Vilos no sea solo un lugar de encuentro, un lugar de veraneo solamente del verano, sino que sea un lugar constante donde podamos hacer unas dos, tres actividades durante el año, que podemos dar a conocer también el invierno, la tranquilidad de la playa, qué sé yo, y también dar a conocer nuestra gastronomía. O sea, hay productos que podemos manejar. Nosotros como cooperativa, vamos a trabajar en los locales cooperados, vamos a subir los estándares de calidad, vamos a aumentar el tema de tecnológico, vamos a incorporar en tecnología, vamos a mejorar infraestructura, que es nuestros planes para ir subiendo el estándar de calidad tanto del servicio como de la gastronomía. Y esas son nuestras metas. O sea, nosotros queremos, como fin, queremos lograr que Los Vilos sea la capital gastronómica del Chuapa. Integrarse, por ejemplo, a lo que significa hoy día la discusión del plano regulador que pudiera definir un barrio bulevar que se hace muy necesario, especialmente en este sector de la costa como existe en otros países, balnearios, turísticos. Claro, sería lo ideal. O sea, si acá en Los Vilos es conocido por su gastronomía. Entonces tenemos que darle un valor agregado a eso. Bueno, el tema del plano regulador, no sé si se habrá tomado bien en cuenta este tema. O sea, hay cosas, es lo mismo que pasa con muchas cosas que están sucediendo hoy en día con la empresa privada, que hay cosas que se están haciendo en cuatro paredes y no les toman en cuenta a las personas que realmente tienen que estar en esto. Nosotros, a ver, hay que tener clarito que el tema de quién maneja la información directa tanto del turista como de las mismas personas de acá de Los Vilos somos los locatarios. El almacén, el supermercado, los restaurantes. Porque los restaurantes van a comer y el turista dice oye, Los Vilos está feo, está sucio, está limpio, está bonito, está feo. Eso lo van viendo, nosotros lo vamos viviendo a diario. Entonces, tampoco se nos ha consultado de eso, no hemos podido dar nuestra opinión ante eso y ahora ya es el tiempo. Ahora, usted está en llano definitivamente a crear este diálogo, ¿no? Nosotros, desde el principio, desde la primera vez que fuimos al municipio, nuestra idea siempre fue el diálogo, siempre ha sido el llegar a acuerdos, nunca ha sido el generar conflicto ni nada. Ahora tampoco nosotros nos vamos a quedar callados. Nosotros tenemos que dar a conocer las problemáticas y si eso trastoca a alguna o a otra persona, bueno, se tendrá que ver y tampoco podemos obviarlo, tenemos que hablarlo. Ahora, justamente, orientado a eso, ¿cuál sería tu llamado, especialmente, hablo de las autoridades locales, Consejo Municipal, Alcalde, tu convocatoria? A ver, en primera instancia, nosotros, el Alcalde y los concejales ya saben cuál es nuestra postura y nosotros se la hemos dado a conocer en bastantes ocasiones, he ido, si no me equivoco, a 10 o 12 consejos ya a plantear las problemáticas. Nosotros queremos que se valore al comerciante, nosotros queremos que se le, se pueda, se pueda crear un diálogo con el municipio, trabajar en conjunto con el municipio. Nosotros tenemos mucha idea, hay mucha gente joven, hay mucha gente adulta que tiene mucha experiencia en esto, que son locatarios totalmente antiguos, estamos hablando, por ejemplo, del más conocido Pilucho, que es de acá, de Los Vilos, que él está en nuestra cooperativa y es una persona que aporta muchas ideas, así como una infinidad de personas más que están en nuestra cooperativa y queremos que el municipio nos escuche, queremos que ellos estemos en la misma sintonía porque nosotros no queremos hacer algo totalmente distinto, quizás, a lo que quiera el municipio, nosotros queremos generar que Los Vilos vuelva a ser lo que era hace 15, 20 años atrás, un balneario sumamente turístico, aunque tenemos algunas limitaciones por algunos elefantes blancos que hay por acá, pero tenemos que de alguna forma dar a conocer nuestra comuna, una exquisita gastronomía, un balneario súper bonito, tranquilo, una playa que tiene un poquito menos de arena, pero sigue siendo igual de bonita, atractiva, un lugar que siempre ha sido, yo siempre lo he dicho, Los Vilos siempre atrapa. Y tomando en cuenta también y considerando las grandes obras que están en carpeta, a desarrollar y lo que de alguna forma va a determinar una gran afluencia de personas, llámese trabajadores, las empresas. Bueno, ahí yo tengo una opinión más personal que de cooperativa y creo que a lo mejor voy a representar a algunas personas en la cooperativa, no sé si a todos, pero mi opinión es que Los Vilos debe despertar. O sea, ya acá nosotros tenemos que dejarnos de que nos pisoteen. Aquí hay una gran empresa, estamos hablando de una de las empresas más grandes de Sudamérica y nosotros vimos en el transcurso del tiempo de 17 años, 15 años y que Los Vilos sigue estancado y sigue tal cual como está hasta ahora. Y las grandes obras que se han hecho acá han sido netamente obras de los alcaldes, de los municipios, de los gobiernos. Acá no hay ninguna intervención directamente de la minera y la minera se está llevando nuestras riquezas, se está llevando nuestra tierra, nuestra cultura, se está llevando nuestras raíces y aquí estamos quedando nosotros. Este es un trabajo que viene pasándose mucho tiempo atrás y la comunidad no ha despertado. Yo creo que ya es tiempo de que nosotros tenemos que salir adelante, tenemos que dar a conocer nuestra voz y no aguantar más este tema. Aquí la minera tiene que entender que los dueños de casa somos nosotros. La minera es un visitante acá. El dueño de casa somos los vileños y no hay más. Ahí están. Las palabras de Gustavo Cisterna, presidente de esta cooperativa de comercio y turismo, naciente acá en la comuna de Los Vilos y que por supuesto ya en lo planteado tiene un significativo número de desafíos que seguramente en el plazo de funcionamiento de esta organización la vamos a ir conociendo. Agradecido a usted por acompañarnos y agradecido también de Gustavo de abrirnos las puertas. Muchas gracias David. Dejo un mensaje para todos los comerciantes. La cooperativa de comercio y turismo está más viva que nunca. Desde nuestra parte vamos a hacer todo lo que sea y lo que no esté a nuestro alcance para proteger a nuestros comerciantes, para proteger a nuestro turista, para proteger a nuestra gente. Así que muchas felices fiestas patrias y viva los vilos. A propósito, está abierta para toda la comuna, ¿no? Para todo el comercio. Uno de los requisitos es tener inicio de actividad y ser vileño, partiendo de eso, ser vileño. Ok, aclarado. Decía, agradecido a usted por acompañarnos y vamos a estar periódicamente a través de este canal de televisión también, a través de nuestras plataformas digitales, en internet para que usted se informe y vaya conociendo lo que está ocurriendo, por supuesto, acá en nuestra comuna balneario de los vilos. Un saludo, nos vemos pronto.